Puntualmente el Tribunal Penal de San José rechaza el arreglo alcanzado tan laboriosamente por nosotros, básicamente porque consideran que Don Paul Watson debe someterse obligatoriamente a la justicia nacional, es decir, debe presentarse a nuestro país y realizar personalmente la negociación. Sin embargo esto es algo que no debería de ser porque ya existe dentro de nuestra legislación la posibilidad de que esa actividad se realice por videoconferencia. Y entendemos que Don Paul Watson es una persona que se encuentra en diferentes partes del mundo realizando todo tipo de actividad pro vida marina y entonces es un poco complicado. Luis, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? Nosotros en este momento lo único que nos queda es coadyuvar en el recurso de Avias Corpus que va a ser presentado por el licenciado Abraham Stern en representación de Don Paul Watson ante la Sala Constitucional, puesto que no vemos otra salida a este asunto. Gracias. 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 Gracias.